Entonces, ¿listo? El aire fresco es bueno para el... La escopeta te va a ayudar, es buena para multitudes. Creo que para caer dinero, ¿vente? ¿Vamos a dejar un poquito de dinero? ¿Qué les pasa? A ver si te puedes... A ver, déjame ver si puedo comprar algo rápido. A ver si no se bloqueó la tienda. ¿Qué era lo que te dije ahorita? ¿No se ha bloqueado? ¿Qué te dije ahorita? Ah, no me alcanza nada. No, ya no puedo comprar. Ya no puedo. Bueno, ni modo. Sí, pero creo que no... Creo que a ver, yo no puedo ver. A ver, inténtalo, a ver. Tíralo nomás. O sea, con el X creo. Ah, sí se puede. Ah, sí, pero... ¿Pero qué te iba a comprar? Te voy a comprar un vendaje, por si acaso. Toma, mira. Bueno, yo te voy a tirar el mío. Te voy a tirar mi vendaje y me voy a quedar con el botiquín. Toma, te agarra ese. Pues sí, tengo que traer uno mejor. Ese es para cuando te bajen un poquito y te lo pones. Vámonos, pues. Pero el Walker siempre trae un botiquín ahí, siempre, siempre el negrito. Entonces, ese también nos puede curar. Vamos a ver si hay moneditas por aquí. Aquí hay una ganzúa, pero no creo que la usemos, la verdad. O no sé. ¿Qué tú traes en lugar de la ganzúa? Es el número arriba. Me viene bien. El número arriba. Ah, pues agárrala. Ajá, agárrala bien, bien. Porque quizás sí hay un cuarto de ganzúa adentro. Y hay botiquín y te podrías curar cuando andes muy mal. Entonces, mira, aquí no podemos entrar todavía a la casa porque el vatoche no tiene que hablar y no sé qué decir todo eso. Nos tiene que mostrar las armas que tiene y así, ¿no? Ah, mira, aquí hay analgésicos, Daniel. Y hay más ganzúas por si se te ofreció un analgésico, aquí va a haber uno. Mira, en este camión, Daniel, tenemos que traer las cajas y dejarlas aquí. Y cuando tú te acerques aquí, cuando te acerques aquí, te va a dar opción el cuadrado y dejar la caja y te sales corriendo otra vez para dentro de la casa, ya sé. Ok, entonces aquí hay medicamentos por si necesitas, aquí hay pastillas. Y acá y arriba otras pastillas. Aquí hay un chorro de galones de gasolina, podemos dispersarlos por la casa, ¿no? Pero yo no los usé, yo nomás salí corriendo por las cosas y ya. Cuando él diga que podamos entrar a la casa, salímos corriendo a la casa adentro. Si te encuentras una puerta con ganzúa, la abres, no importa de qué sea, la abres y la dejas así. Yo mientras voy a empezar a buscar las cajas ya. Sí, tú métete a la casa. Ahorita que él no sabe, él nos va a abrir ahorita, espérate, ahí nos va a abrir ahorita. Yo me voy a ir al sótano directamente. Ahí nos muestra donde están las cajitas, bueno, nos va a mostrar de repente en la lupa y así donde están las cajas. Yo me voy a ir al sótano, me voy a ir al sótano. Por todos lados van a salir enemigos, ¿eh? Por todos lados. Todavía no encuentro ninguna caja. No he encontrado ninguna caja todavía. Wow, ¿dónde están? En el sótano no hay. Ah, ya encontré una caja, ya encontré una caja. Ya encontré una caja, voy a ir a llevarla al camión. Yo no, yo ni siquiera intentaría matar al ogro, ¿eh? Nomás encontrar las cajas y llevarlas al camión. Ok, ya puse una en el camión. Si te puedes curar, Daniel, si te puedes curar, cúrate de una vez, antes que nada. Ya encontré una caja, ¿es una caja? Ah, ya encontré esa caja. Ahorita la llevo al camión yo, ahorita la llevo al camión. Vamos a salir por una ventana. Te puedes ir por las ventanas y así para que no recorres toda la casa. ¡Ay, me tiraron la caja! Tengo que ir por acá otra vez. ¡No! No la puedo agarrar. A ver. Ya la agarré, ya la agarré. ¡Ay, ya la agarré, ya la agarré! ¡Ay! Ya, llevé otra caja a camión. Cúrate, Daniel, cuando puedas, cúrate otra vez. Te encuentras una ca... Te encuentras una puerta con ganzúa. ¡Es mío! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Maldita sea! ¡Me dejaron en shock! ¡Ah! 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 Yo creo que... Yo creo que te abruman mucho tantas cosas, ¿no? ¡Ya voy a llevar la última! ¡Ya voy a llevar la última! ¡Ah, no, es cierto! Falta otra caja. Son más. ¡Uy! ¡Son muchas! Son seis. A ver. Faltan tres. Faltan tres más. Tres más, tres más. Tres más, tres más. ¡Ah! La próxima vez deberás pedir una cita. ¡Gracias, bro! Ya está, ya está, ya está. ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Ay! Vamos a buscar la otra caja. ¡Me faltan más cajas todavía! ¡Me faltan muchas cajas todavía! Ya encontré otra caja, ya encontré otra caja. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Ay Dios, ay Dios. Es que te entiendo que está desesperante, eh. Te entiendo, te entiendo. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Tengo que agarrar esa caja. A ver, vamos a distraer al grandelón. No sepa que se vaya de aquí. Ay, no es cierto, no es cierto, no es cierto. A ver. A ver. A ver, otra caja. Nooo, no, 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 no. Nooo. Uy. Uy. Suelta el maratillo, soy doctor Lo agradezco, monstruo Es Teresa Ay, no veo otra caja Me faltan dos cajas más A ver, ¿dónde hay cajas? ¿Dónde hay cajas? Cajas, cajas 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 Oh, aquí hay una, ya me dio una Me falta una, Daniel, una, Daniel, una, una, una Me falta una caja, ¿está dentro de la caja? Solo mi duda Vamos a mirarte aquí No, 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 ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? No, 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 por aquí 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 no Ay, por ahí no, Daniel Voy al destructor por ahí Oh, ya miré la última, ya miré la última Voy por allá, voy por allá, voy por allá, voy por allá Ya voy, casi llego, casi llego Estoy, ya llegué Ya la agarré Ay, también Ya me voy por la ventana Me voy al camión Voy al camión, voy al camión, voy al camión Ya voy al camión, vete él, vete él, vete él Y voy hasta ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! Ya, ya, lo subí, ya lo subí, lo subí, lo subí Ya, ya, ya nos vamos, ya nos vamos ¡Ay, jajaja! ¡Ah, jajaja! No supiste ni qué peda de ver Es que tenías que, tenías que buscar cajas en toda la casa Y subirlas al camión antes de verlos O sea, de cuenta que a los zombies ni los pelas Pues, o sea, realmente no hay necesidad de matarlos Si, si puedes matarlos poquitos nomás para avanzar Y luego sacarlos de vuelta por las ventanas Salirte por otro lado, brincar y así Pues mejor, pues No hay necesidad de estarlos matando No, 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 tiene que cajas No, 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 tiene que cajas